La naturaleza es una fuente inagotable de recursos para nuestra salud. El doctor Ernst Schneider presenta Salud por la naturaleza. Dos libros con más de 100 terapias naturales y sus técnicas de aplicación. A través de los agentes naturales como el agua, el aire, el sol, la tierra o el clima, es posible lograr un óptimo estado de salud. Salud por la naturaleza incluye ejercicios para prevenir infartos, recetario de dietas para la revitalización celular, estimulación orgánica, retraso del envejecimiento o combatir alergias. Tratamientos naturales contra todo tipo de afecciones en los diferentes órganos del cuerpo humano. Técnicas con hidroterapia, aeroterapia, geoterapia o fisioterapia, entre otras. Índices de tratamientos y enfermedades para encontrar en forma rápida los temas que más nos preocupan. Salud por la naturaleza es un gran aporte para la sanación física, psíquica y espiritual del ser humano. Desde un simple hipo hasta una severa insuficiencia cardíaca. Desde un insoportable dolor de muelas hasta un peligroso cáncer de piel. O desde un molesto resfriado hasta la impotencia sexual. Todo está contemplado en dos tomos fundamentales para ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida. Salud por la naturaleza está dividido en dos tomos. Uno sobre el poder curativo de los agentes naturales y otro sobre el tratamiento natural de las enfermedades. Dos libros y un solo objetivo. Nuestra salud. Para mayor información www.safeliz.com www.safeliz.com